¡Suscríbete al canal! ...que cubre toda la tecnología de la gama Nissan Crossovers. Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Hacke al Chef. Hola, ¿qué tal? Pues una semana más nos vamos ahora al restaurante La Jamada a grabar nuestro programa, nuestro Hacke al Chef. Y como veis hoy, tengo el placer de ser uno de los primeros en toda España en conducir el nuevo Nissan Micra, que nos ha dejado el grupo de Santiago para probarlo y sobre todo para que vosotros podáis sentir lo que estoy sintiendo yo en este momento. Porque está diseñado para crear expectativas. La quinta generación de Nissan Micra es atrevida por naturaleza. Ya ha venido para desafiar las normas prestadecidas sobre diseño, confort y prestaciones en el mercado de los coches compactos. El nuevo Micra ha recibido excelentes críticas por su combinación única de diseño expresivo y elegante, tanto por dentro como por fuera, sus inteligentes funcionalidades y sus ángeles características de conducción. El nuevo Micra se convertirá en tu cómplice. Y solo lo tienes en el grupo de Santiago. Así que ya lo sabéis, nosotros nos vamos ahora a la jamada a cocinar hoy unos platos especiales de la Semana Santa. Así que, cabecera y comenzamos. Hasta ahora, ¡que viva Micra! Un día de pequeño, amo me dieron y yo tonto de miles dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello, jamás se rompe la cuña y el gacho. ¿Dónde se cuelga? Si lejos me dan vino, si se revuelta. Presenta tú, que es que... Te buscan de los huevos. ¿Qué huevos? Lo de Pascua. Ah, ya me los he comido yo. Es que el otro día hiciste una torrija tan buena. Bueno, que esto no es asunto tío. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una semana más a Hacke al Chef. Hoy, felices Pascuas a todos, por si nos estáis siguiendo y como en algunas comunidades, el lunes, es fiesta, pues igual tenemos a aquella gente de Vitoria que nos está viendo el programa. Seguro, seguro. Oye, qué elegante, qué elegante que tenemos hoy a George, ¿eh? El George, ¿eh? Sí, elegante. ¿Te ha regalado una camisola? Pero va, el tío fino filipino. Bueno, Antonio, que la gente nos puede seguir a través de Twitter, de Facebook, de... Instagram, ¿no? No, porque todavía no lo has hecho. No tenemos tiempo, es que no tenemos tiempo. Tú que estás todo el día, yo no tengo tiempo. Yo todo el día. Tú cocinas así con el móvil, ¿no? Sí, sí, cocino con una y con el otro lo cocino. ¿Por eso? Con la otra o... Por favor, ¿que dónde nos pueden seguir? Pues nos pueden seguir en nuestro Twitter, de Hacke al Chef, o si queréis venir a cocinar con nosotros y mandarnos una receta, retarnos... No se atreven. No se atreven. Nos podéis mandar un mail a... Hacke al Chef. Arroba, en retubecil.es. Nos quedan pocas semanas, así que los que de verdad os apetezca venir a jugar, a concursar, a cocinar con Antonio, bueno, pues ya lo sabéis, mandarnos rápidamente esa receta, que nos quedan muy pocos programas, porque de aquí a una semana, pues tenemos dos lunes fiestas. ¿Y qué voy a hacer yo? Y yo. ¿Qué vamos a hacer? Y yo qué voy a hacer. Pues si han puesto la fiesta el lunes, que hay Hacke al Chef, pues nosotros santificamos las fiestas. Muy mal, cuidado. No, muy bien. No te acuerdas, ¿eh? Que nosotros santificamos las fiestas, ¿verdad? Pues sí, eso sí. Eso es simple. Bueno, pues dicho esto, os dijimos la semana pasada que íbamos a hacer otra receta, así, un poco semagas ante él. Os me tenéis como en Valencia, ¿no? ¿Por qué? Tom, 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 con la semana el bacalao, ¿no? Ah, eso. Bueno, pues hemos querido también coger, de toda la gente que nos ha enviado, pues una receta en el bacalao, de bacalao. De bacalao. Entonces hoy va a ser un programa también muy especial, porque hay una historia por el medio que yo te quiero contar, esa historia se ha unido a otra historia, viene gente que nos está viendo al otro lado de la cámara, de Santo Domingo, bueno, va a ser una cosita especial, ¿te parece? Me parece córreco, pues señoras y señores, damos la bienvenida a Antonio Jalabo. Buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Júden, qué tablas tiene este macho. ¿Cuál es de qué tienes, tablas? No, tablas no, pero... ¿Qué nos quieres hacer, un regalo ya a todo el trero? Oye, ¿qué? Ah, ¿qué se ha recogido el pelo y todo? Ha venido con el pelo suelto y... No, ha venido con el pelo suelto y la cabecita. Me han echado la bronca, ha dicho, porque traía el pelo... No, porque me quería lucir, me quería lucir porque me llevo un montón de tiempo. Pues ya, con el pelo largo, me voy a lucir. Pero claro, en la cocina, pelo largo, cocina, no, aquí no entras así. Entonces yo uno, que es una persona como tiene que ser... Bueno, ¿quién eres tú? A ver, cuéntanos un poquito quién es Antonio Jalabo. Pues si empezamos así, nos podemos tirar mucho tiempo... Resúmeme tus 30 años de vida. Mis 31, porque hoy es mi cumpleaños, que vengo a ver si... Porque tengo muchísima ganas de competir con Antonio y ganarle, además. Oye, tenía ganas, tenía ganas. Todos vienen igual. Sí, pero no, bueno, pero... Luego, no, lo importante es haber venido, lo importante es el partido... No, no, yo no voy a decir eso, como no gane, o sea, me voy... Me estáis aquí como pretujando, ¿eh? No, no, has visto por eso la tensión, ¿eh? No, 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 pero yo no tengo ningún... No es mal que estás en medio, porque es un jaque total. Te pongo así la mano y venga, ya se lo que estáis ganando, ¿eh? Bueno, 15 minutos después nos dice quién es Antonio. Pues nada, una persona normal, sencilla, que vive ahora mismo en Santo Domingo de Silos, que se retiró allí hace 6 años y no sabe más de la vida, ya está. Sí, todo bien, de momento todo bien. Pero vamos, tampoco podría encontrar yo mucho más de mí, porque tampoco lo sé, ¿eh? Bueno, ya es mucho decir una gente que tiene una empresa en el boom de la construcción, que está en Madrid y un día decide, me voy. Y elige Silos. ¿Elige Silos Santo Domingo? Bueno, pero bueno, sí, sí. ¿Qué te ha dado Santo Domingo? Deciros, porque luego hablaremos de otro Santo Domingo. Aunque me veáis un tipo acelerado, me ha dado tranquilidad, imagínate cómo estaba yo antes. ¿Con qué vas a retar, Antonio? Con un macaladito a... Desagrado, que le has tenido 48 horas. Sí, 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 hombre, claro, y además de buena calidad. Bueno, sí. No, 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 que yo sé, vamos, yo sé la potencia y es muy buena calidad. Y nada, ha estado desagrándose, está muy rico, vamos, va a estar muy rico. Y un, pues eso, un bacalao alajorriero, amigos, eso es lo que vamos a tener. ¿Con secreto monástico que luego hablaras de ello? Con secreto, no debería, porque si gano luego van a decir... Que tienes ayuda mía. Que he tenido ayuda, ¿sabes? Entonces no debería decir eso. Bueno, como lo de si ganas queda muy lejos. Eso. ¿Bacalao alajorriero? Bueno. De momento, un bacalao alajorriero, y ya sabes que Antonio, prácticamente con los mismos ingredientes, en este programa dejamos que dos se cambien, unos por otros, le va a dar la vuelta y va a hacer tu bacalao alajorriero, pero nueva cocina. Es decir, modernidad a tope. Bueno, el mío es un poco moderno, porque yo... Sí, María, has metido más a filo, ¿no? No sé si te lo he dicho, yo soy artista, no sé si te lo he dicho. Bueno. Pues nada, nada. Pues claro, he metido cosas, a ver si vamos a hacer una cosa parecida. Pues esto será más moderno todavía, contemporáneo. Vente arriba, Antonio. Yo... Yo voy a hacer. A ver, vente arriba. Yo voy a hacer un bacalao a la brasa, en hoja de plátano, ¿vale? Y como su ajuardeo lleva pimientos, yo voy a hacer una sopa de pimientos rojo asado, a la leña. Pero, claro, hay que meter la añora, todo esto que tiene ahí. Yo lo que voy a hacer es marinar este bacalao primero con una pasta de un pimiento parecido a la añora y ajo, lo voy a marinar para darle punch con mis platos. Claro, sabes tú que el jurado de hoy viene de Santo Domingo, pero del otro Santo Domingo, el que está en el otro lado del mar. Es una presentadora de una cadena de televisión y la hemos escogido para que ella sea el jurado del programa de hoy. ¿Te parece? Me parece correcto. Porque, claro, tuvieron una idea de Santo Domingo y dijeron, vamos a hermanar a Santo Domingo, ¿no? Bueno, nos lo cuentes ahora, que si no empezamos a cocinar, no nos da el programa. ¿Te parece? Lo que sí me da, no, 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 que es que yo iba a hacer el mismo plato de Antonio. Ah, entonces lo has dicho. Yo tenía previsto ese cuando llamé, todo, y lo de la hoja, todo, y lo de este invento, yo tengo uno en casa igual y yo con eso hago casi todo. ¿Qué es? Exactamente nada. ¿Qué es lo que es? ¿Es una brasa? ¿Te llama Camado? ¿Y es una barbacoa japonesa? Pues es, como la que tengo yo, en casa más pequeñita. Todo lo que tienes es una empanada mental. Venga. ¿Vamos a cocinar? Vamos a cocinar. Pues venga, como se llama nuestro grito. Él nos ve, ¿eh? Lo que pasa es que nos ve siempre al empezar. Sí, sí, sí. ¿Cómo empezamos? ¡Dale, dale, loga, tomelo! ¡Venga, dale, loga, tomelo! Sí, no, eso yo te voy preguntando, ¿eh? De momento, Antonio lo que ha hecho es preparar el Camado. Sí, lo he metido a asar el pimiento para que se hace bien y para que una vez que esté asado, hacer nuestro jugo de pimientos rojas. Yo no sé si te vas a acordar de todo lo que has dicho que vas a hacer, pero... Joder, tío. ¿Estamos grabando? No, no, no estamos grabando, ¿no? Que va, claro. Ah, yo... ¡Claro! Ah, no. Iba a decir, joder, pues yo no sé si cómo te vas a acordar de todo eso. Mira, ya dice que no, pero ya se le ve que tiene traza. Oye, qué bien corta esto, macho. Hombre, te voy a decir un consejo y ahora me voy a poner serio. No, no, ten cuidado. En la cocina, en la cocina, la gente a veces está equivocada y dice... Uy, qué afilado está el cuchillo. Es que como no está afilado, ¿cuándo te cortas? No, 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 no. Los peores cortes son de cuchillos no afilados. ¿Verdad que sí? Sí. No, no, no. Mira qué cebollas te he traído, ¿eh? Increíble, ¿eh? Como has dicho... Mira, 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 esto es para hacer... Esto es texito, ¿qué va a hacer el chulo? Tú no lo hagas. Mira, no lo voy a hacer. No. Mira, lo voy a hacer más despacio para darte tiempo. Otro consejo que te voy a dar. Espera, espera. No pongas la mano. No, sí, pongas la mano. Pero cuando peles pimiento, hazlo al revés, porque esto es lo que resbala. Estabas atento. No, 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 te veo que estás atento. Hombre, claro, si no lo estoy... Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado, que ser presentador no es decir dos chorradas. Hay que estar concentradísimo. No, 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 me ha gustado, me ha gustado. Claro, claro. Ese dedo tuyo me está dando miedo. Y a mí también, que ya me ha dado como a la... Me está dando miedo. Como a la uña ya me ha dado como una especie de... Bueno, mientras vamos... Tiritas tenéis y eso, ¿no? Sí. Dedos de repuesto, ¿no? Tengo bien, de momento. Mientras vas partiendo... Muy más se tiene que dar el día. Mientras vas partiendo, vamos a explicar, ¿no? Que tú te quedaste en Silos. Sí. Y nada, te pusiste a pintar. Haces tus cosas. Sí, me fui... Sí, me vine de Madrid para Silos hace esos seis años. Y empecé a... Bueno, a cambiar un poco de forma de vivir. Y entonces allí en Silos, pues... La verdad que tienes mucho más tiempo para hacer cosas que antes, ¿no? Era impensable hacerlo por tiempo, por mi situación, por el estrés, por muchas cosas. Y ahora has abierto tu propia galería en Silos, ¿no? Antes era una tiendita de todo, pero ahora has abierto tu galería, ¿no? Sí, antes allí tenía... Espera un segundo. Es que claro, a cada plata hay que explicarlo. Cebolla morada. La pastita como si fuera la ñora, ¿vale? Pero es una pasta de chile. Chile. Claro, tú has oído que nuestro jurado de hoy viene del otro lado del mar, ¿eh? Y has dicho, vamos a meterle hoja de plátano, vamos a meterte un poquito de chile. Un poquito de aceite de oliva, soja. Va a marinar, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es meternos... No, si yo no lo miro, no lo miro por si... Y metemos ahí el bacalao a que marine 10 minutos. No, lo vamos a dejar aquí hasta que lo vayamos a cocinar ya con el... Que tape bien. Esto lo ideal sería envasarlo en el vacío para que cogiera toda la osmosis y se juntara todo. Pero fijad, lo vamos a dejar ahí marinando. Y mira, lo tenemos ya. Un paso hecho. Sí. ¿Lo tienes? No, no. Yo también no he partido el... Porque al final has puesto tu propia galería de arte en silos. Sí. Sí, esa es la idea. Empecé con otras cosas, pero bueno, como al final lo que más me tira es hacer lo de la pintura, la escultura y todo esto, pues... Más que otro tipo de cosas, pues se ha ido por ahí para ver un poco, pues eso, a ver si tiene más salida así, siendo más galería que otra cosa. Que la gente sepa realmente que lo que se vende son cuadros y no otra cosa. Pues mira. Y ahí va la idea. Y mira, nos ha traído su... Esto es una cosa muy pequeña de lo que él hace. Estos son pequeños. De una técnica que usaron. Estos son los más pequeños. Sí. Nosotros usamos de un metro por un metro. A mí me gusta más el formato grande. Lo que pasa que sí es verdad que... No me imagino que nos cabe la cocina. No, y sí, sí, pero más que nada... Súper chulo. Más que nada también es eso, que es que son más vendibles siendo pequeños. Siendo de ese formato la gente todavía se lo puede llevar o... De hecho, están en la tienda del monasterio también hay... Que bonito. Se venden. Muy chulo, señor. Eso es la idea. Pero no, a lo mejor ahora ya me dedico más a la cocina porque... Después de esto... Después de esto es fácil que ya... Pero bueno, no te digo nada todavía, Antonio. No, 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 estoy acojonado. No, no, estaba viendo locales por aquí. De ahí, al lado hay uno de 200 metros. Y digo, bueno, pero no... ¿Y esta historia de Santo Domingo? ¿Qué? Joder, pues que me lo cuentes. Ah, pues eso. ¿Del otro? ¿Santo Domingo? ¿Por qué están estos chicos aquí? Ah, eso sí que es una historia bonita. Pues el señor que está grabando allí Nos han dicho que son de una tele Pero yo no les he estado todavía a grabar Bueno, porque Suena así Tiene la sangre caribeña Sí, se lo guardan Oye, todo esto lo están diciendo ellos Y luego les tenéis que evaluar Me pica los ojos a mí ahora ¿Qué? Es lo que están diciendo los caribeños No, él no es caribeño Él es de Valladolid Se le nota en acento Efectivamente Entre otras cosas Pero Fue una idea que tuvo él De un programa de hacer Un intercambio entre Personas que vivimos ¿En Santo Domingo? No, no, no En pueblos de España Que tienen el mismo nombre Que pueblos en Latinoamérica Que hay muchísimos Según me ha dicho Eloy No sé si 700 o 800 Fíjate lo bien que se lo va a pasar Eloy Viajando por el mundo 706 No sabe nada Eloy 706 Bueno, espera un momento Que tienes mucho protagonismo tú Oye, ¿eh? Joder, macho Esto de vender cuadros Oye, amigo, ¿eh? A mí me das un micrófono Que me pongo arriba Zanahoria Cebolla Punto Lo que voy a hacer es La voy a quemar Entre comillas Este es el detalle Escúchale Perdón, perdón Que tienes que aprender a cocinar Lo voy a quemar en una olla Para que luego Cuando tengamos el pimiento Bien, bien asado Lo meteremos ahí Le daremos caña Con un poco de fondo Y un poquito de Y un poquito de agua Para hacer ese caldo Para el bacalao ¿Estás haciendo un plato O estás haciendo un cuadro? No, es que Es que tengo Es que tengo un amigo Tengo un amigo en chino Que es un mexicano Que ha venido hace poco Ay, este es un Y le voy a hacer Le voy a hacer un guiño Le voy a hacer un guiño A la bandera Pues ándale ¿Te parece? Sí, cabrón No, eso se dice así No, ya, ya Se dice así en plan No voy a hacer más No, esto con esto Yo creo que ya ¿Me dices a mí? No, hombre Yo creo que te sobra hasta esto Pero bueno, tú sabrás Por eso, por eso Yo creo que eso también Como cualquier artista Veo que eres un poquete Guarrete, ¿no? No, no Porque ahora esto Yo lo recojo Ahora lo recojo todo No, pero yo te voy ayudando Ah, sí Sí, ya está No pasa nada Bueno ¿Qué? Entonces ahora Lo que tenemos que empezar Ya es a Venga, a ello Echar aquí un poquito de aceite No pluralices Que aquí cocinas tú No, pero ya Pero quiero decir Que a mí me gusta Hablar en equipo Ah, vale, bien Hablar como si fuera Aquí, aceitito Pues Mira, ya he cogido El deje de los cocineros Con el hito Aceitito y aceitita Aceitito, cosita Pimientito No sé si será Yo quiero ir con esto ¿Qué quieres, Antonio? Me estás dando patadas Yo creo que sería bueno también Por si acaso me he pasado O no Antonio Está muy bien Está ponido como Antonio te va a decir a todos Que está muy bien Claro Para que pierdas Pero no Yo creo que es buena gente Y entonces ahora el fuego Ya directamente Esto se llama fuego Fuego En Silo sí que tenéis fuego Yo tengo una en casa igual Pero Nada ¿Qué caña quieres? Nada, porque estoy buscando Ah, claro Es que estamos buscando Tengo idea Vamos a buscar fuego Pero como esto es tele Simplemente decimos Vamos a la sección Que tenemos de vídeos Y vemos un consejo De estos que tiene Arrabal en su web Que es Elchefarrabal.tv Y nos descubre algún truquito Entrad ahí porque Yo había aprendido muchas cosas Y ahora cuando le gane Ve cómo se va a cabrear Por haber aprendido tanto de él Qué falsos son los artistas Haz lo que digas Vamos a ver el vídeo El consejo Enseguida estamos de vuelta Vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo Hoy en Truques en un minuto Os vamos a enseñar La salsa rosa Perfecta y express Para ello necesitamos Una naranja Cortamos Vamos a exprimir su zumo Necesitamos Un poquito De salsa maonesa Como veis Que cubra bien El zumo Un poquito De salsa de tomate O ketchup Tampoco mucho Un poquito de licor Para darle un toque Y un chispazo diferente Y por último Unos toques De perrin Removemos Y veremos Cómo va cambiando El color Y nos va a quedar Una salsa rosa Para cualquier ensalada O unas patatas Que le va genial Fijaros La vamos a probar Venga Pues ya estamos aquí Hemos sofrito Un poquito el ajo Con la cebolla ¿No Antonio? Estás metiéndole ahí Eso es Primero echamos el ajito Y la cebolla Ita Ita Para Bueno Vamos sofriendo Un poquito Esto primero Le meto al fuego Hay que tener cuidado Con los ajos Que los ajos Quemados Amargan Eso Vamos a explicar Truco Adquirido Vamos a explicar Exactamente ¿Qué has dicho tú Que no era verdad Que lo veía? Mira, mira Sí señor Tienes más cara Que espalda Que no me crees Bueno Todavía no me crees Tú dale Oye, yo lo he dicho Es verdad o no? Vamos a leer mi libro El tío Es verdad El ajo quemado o amargo Venga, vamos Tú que estás haciendo No haces nada Yo estoy pochando Las verduras Para hacer mi fondo Cebolla y panaglia Tengo en el camado Ya a 110 grados Los pimientos Que fíjate tú Como se están empezando a ahumar Buah Buah, qué bueno Con madera especial además ¿No? Correcto Vamos a dejar ahí Que se ahume Tenemos el bacalao Ya marinado Fijaros Qué pinta tiene este bacalao ¿Eh? Y lo que vamos a hacer Es lo vamos a poner En una hoja de plátano Sobre la hoja de plátano ¿Por qué? Y vamos a hacer un paquetito ¿Por qué? Para que se cocine Dentro de la hoja de plátano ¿Qué quieres con esto conseguir? Lo voy a meter a la brasa Y se va a cocinar a la brasa Y se va a quemar la hoja de plátano Y vamos a usar Solo el bacalao Yo esto en vez de camado Lo hubiera llamado Jarabo A esto Jarabo Por la brasa Habría sido Yo también Yo cuando me lo he dicho Digo Se ha equivocado de nombre Pero ¿Cómo ponerme arriba? Saludos Adiós Adiós Es el equipo de la jamada Que obviamente estamos en un restaurante Y aquí se trabaja ¿No? Hombre Aquí se está a tope Bueno Cuando poches tú Antonio No solo se trabaja Si no se come muy bien O sea que Yo no quiero No quiero hacer propaganda aquí Al amigo Es de nuestros mejores clientes Pero amigo Aquí Vamos a Vamos a hacer una cosa Voy a llamar A Antonio Jarabo Le voy a llamar hoy a Raval Y a Antonio Jarabo Le voy a llamar Antonio Porque es que si no Nos vamos a liar con tanto Antonio ¿Parece? Viva los Antonios Viva los Antonio Oigan Antonio fijo Te voy a dar una pista ahora Oigan Antonio Ya te digo Te voy a dar Te voy a dar una pista Sí Antonio ¿Por qué te gusta Que se agarre El guiso? Yo soy Raval Perdón Ay que día ¿Por qué te gusta Que se agarre y Porque coge mucho sabor Me encanta que coja sabor Me encanta rascar cacerolas Pero no a todos los platos No a todos los platos ¿Has oído? Sí No a todos los platos Exacto No 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 Que quede claro Bueno Yo he venido a ganar Sí es verdad Pero como va a ser complicado Ya le puedes echar el dinero Ya solamente con aprender Ya me va Para que no se te caiga todo Se gana y otra se aprende Y hoy a lo mejor Hoy a lo mejor toca Toca Pero como va a ganar Antonio Mira yo creo Exactamente Yo creo que No me da pena Porque ya lo tenemos partido Echa todo Echa todo Se acabó la miseria Para cuatro hijos de puta Que tenemos dinero Vamos a partir este Que se había quedado ahí Que ya me ha gustado el cuchillo Vamos a partir la carne Oye vamos a hablar bien Que estamos diciendo mucho taco Estamos en Semana Santa Ya no Que es Pascua Que ya lo has explicado Que la gente ya sabe Que estamos en Semana Santa No todavía no No todavía no Esto es la cocina loca Venga Esto está perfecto Justo Ahora empieza a pochar Esos pimientos rojo verde Con la cebolla Y con el ajo picadito Que va a amargar un poco Porque se la ha quemado No, no, no Es que tú estoy hablando yo Tú a lo tuyo Antonio va a estar rascando ahí Mientras tenemos a ciento de grados El pimiento rojo a la brasa En el camado este En el camado Nos vamos a ir a publicidad Porque yo también Señores y señores Necesito descansar Y respirar el aire puro Y decir cada mañana Que soy libre como el viento ¡Hasta ahora! Cumplimos ocho años Somos parte de ti Grupo Julián Te invita a conocer Su oferta VIP De lunes 17 al viernes 21 Hemos comprado 80 coches A los fabricantes Con condiciones especiales Hasta 9000 euros De descuento Recuerda Solo desde este lunes 17 Al viernes 21 Abierto hasta las 9 de la noche Acércate o llámanos Y reserva tu cita personalizada Siente una experiencia De compra única Grupo Julián El concesionario Más grande de España En Clínica Dental Por Domingo Sabemos que la salud De tu boca Es clave para que te sientas bien Por eso contamos Con un gran equipo Para desarrollar Todas las especialidades Nuestro objetivo Ofrecerte el mejor servicio Con la mayor calidad Para que tú luzcas La mejor sonrisa Pide cita y consultanos Podemos ayudarte Clínica Dental Por Domingo Calle Vitoria 28 Domo Un espacio Donde imaginar Y crear tu cocina y baño Para hacerlos prácticos Y bellos Y sobre todo Muy tuyos Somos Domo Diseño y calidad Para todo el mundo Domo Cocinas y baños En calle Santa Clara 21 Mi padre me dijo Una vez Que lo que das en la vida Es lo que recibes Así que nunca le temas Al trabajo Ni al esfuerzo Date cuenta de ello Tu tiempo es crucial Y una cosa más El éxito no viene dado Tienes que ganártelo Nuevo BMW Serie 5 ¿Sabes lo que más me apetece En este momento? ¿Algo sabroso y suculento? Sí ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor ¿Algo calentito? Que sea fresquito Pues no se hable más A la favorita Si lo que buscas Es algo realmente bueno Visítanos Taberna Urbana La favorita Tu favorita Tuco y tú Ven a Tuco Mueble joven Y precio fácil En Tillar de Silos Sabemos que un buen vino Necesita de la mejor atención Por eso cuidamos con especial cariño Hasta el último detalle Para elaborar Vinos únicos Tillar de Silos Y Torre Silo Aroma Cuerpo y sabor Cillar de Silos Y Torre Silo Descúbrelos Descubre el poder de los gestos Nuevo Golf Con control gestual Hacemos realidad El futuro Volkswagen ¿Te gustaría mejorar tu sonrisa? Centro Dental Virgen del Manzano Con su gran equipo de profesionales Cuida de tu salud dental Y de tu sonrisa Con la tecnología más avanzada Blanqueamientos dentales Carillas de porcelana Especialistas en implante Ortodoncia Y periodoncia Centro Dental Virgen del Manzano Ahora en Avenida Cantabria 5 Ven a descubrir la cocina viajera De Antonio Arrabal Disfruta de propuestas diferentes Cada semana Preparaciones creativas Fusión de nuevos sabores Y los mejores productos de mercado Para que hagas un viaje gastronómico Sin moverte del centro de Burgos Restaurante La Jamada En Plaza del Mío Cid 4 En Chocolart La materia prima es natural Y de la máxima calidad Exquisitos bombones Deliciosas tartas Impresión de imágenes personalizadas Gracias por confiar en nosotros Chocolart En calle Rafael Núñez Rosáez 1 ¡Let's go! Nuevo Lexus IS300H Híbrido Por 35.900 euros Lexus Por fin en Burgos El mayor centro de alquiler y venta De ayudas técnicas Ortopedia Diorse Sillas de ruedas Andadores Camas articuladas Grúas Carros Elevadores Barandillas Sillas albaescaleras Scooter Diorse Cuidamos de tu familia En Esteban Saez Alvarado 34 A 900 metros del hospital En Implante Un equipo odontológico Dedicado a la implantología Proporciona a cada paciente La solución más adecuada A su necesidad personal Incorporamos los últimos avances Tecnológicos Para asegurarle Una atención bucodental Basada en la calidad Implante Especialistas en cuidar De su salud bucodental Muy, muy top Muy, muy top Prepárate Los 15 días muy, muy top De Muebles en Rey Ya están aquí Arrasamos los precios De lo más vendido En sofás, sillones, sofás, cama Chestlons, colchones, canapés Y camas articuladas Muy, muy top Rey Solo 15 días y solo En Muebles en Rey Muy, muy top La vida es más emocionante Cuando tienes un cómplice Nuevo Nissan Micra Tu cómplice Universal Vertical Elige soluciones definitivas Fachadas térmicas Sistema SAT Fachadas ventiladas Impermeabilizaciones Especialistas en trabajos verticales Nuestro equipo técnico Nuestro equipo técnico ha obtenido Del 35 al 70% De las ayudas para las comunidades De vecinos Universal Vertical Cumplimos 8 años Somos parte de ti Grupo de Santiago y Burgos Alimenta Patrocinan Jaque al Chef Un día de pequeño Jamón me dieron Y yo tonto de miles Dije Que no lo quiero Empiezas a estirar Ya que yo Jamás se rompe La pez uña y el gacho Donde se cuelga Si luego me dan vino Si se revuela Pues no estamos en Silos Estamos en la jamada Grabando Jaque al Chef Y mira Antonio ¿Qué crees ya? Este es el monasterio Esto es yo creo Que es la parte que da Justo donde tiene La sala de exposiciones ¿Tú? Lo que ves ahí enfrente Casi ¿No? En la esquinita Está más arriba Un poquito más arriba Desde la plaza Las caderas que hay en la plaza Subiendo a la plaza Sería esa ¿A que no ves la paloma? ¿Dónde está? No, no, no Que te acabo de engañar Que te acabo de engañar Que no Que está esta Está debajo del arco Está debajo del arco ¿No ves la paloma? Pues si la veo Pues se habrá escondido ¡Ah! Se habrá metido al campanel Que no, que está ahí No la ves Ahí con el badajo Bueno, toma Haz algo Gracias Bueno, que seguimos aquí No vendiendo cuadros Que también se podrían Pero en este caso Cocinando ¿Cómo tienes ya el pimiento? Pues yo creo que está ya Fíjate, mira ¡Hala! ¡Qué color ha cogido! Mira, mira Qué colorcito ha cogido Y ya lo tenemos ahí Bien braseadito En el camado Sí, sí Y lo vamos a poner a Al fuego A cocer Con un poquito de caldo Espera También quería enseñar Cómo has quemado Un poco O tostado La cebolla Y La zanahoria Ahora vamos a poner agua Y le vamos a dar caña Caña ahí a tope A fuego a tope Se vaya haciendo más, ¿no? Aquí no lo estamos Tres hombres en una cocina Pocas veces se han visto, ¿eh? Lo vamos Bueno, Antonio Tú vas teniendo lo tuyo ahí Pochando, ¿no? Sí, sí, esto ya está Pochadito Mira, te lo enseño Te lo enseño a la cámara Mira, mira, mira Esto va cogiendo ya Sobre todo porque no lo podéis oler Pero tiene un olor exquisito Otro paso Simplemente El trozo marinado De bacalao Que hemos hecho Recordamos Con salsa de chile De pimiento chile Con la cebolla Soja y aceite de oliva Y aceite de oliva Nada más Nada más Lo hemos envuelto en esta hoja de plátano Sí, y ahora En cuanto llegue a 200 grados el camado Lo vamos a meter ahí Para que se cocine bien El bacalao Vale La gente que no tenga hoja de plátano en casa Esto es como un papillot Vale Papel albal Papel de plátano Papel de plátano, sí Pero que no le va a dar Ni las propiedades, ¿no? Ni el... Correcto Pero bueno, va a quedar bien también ¿Cómo te va el ravioli a ti, eh? Los ravioli Me encanta el ravioli Ya lo sabes Un ravioli El bacalao El bacalao El bacalao Tenemos A dos, quito a dos El cama Tenemos ya ahí Vamos a abrir ¡Oh! ¡Oh! Qué buen labras Es que... Y lo vamos a quemar Que se queme ahí Que no es difícil competir, hombre Que luego igual no... Pero tradicional también mola, ¿verdad? Sí, es difícil Bueno Tenemos ya casi la sopa de pimiento hecha Está ahí poto, poto Cuanto más poto, poto Pues mucho mejor Y pochando las verduras de Antonio Desmigamos el bacalao simplemente, ¿no? Sí Tiene... Sí Es nada más que ahora desmigarlo Un poquito, nada más Dale, dale Ya Ah Pues eso Vamos haciendo las quitas pequeñitas así Claro, es aguarriero Obviamente Claro Yo siempre he dicho Mira, me gusta mucho el bacalao aguarriero, ¿eh? Pero como que me ha dado Veradito desmigado Con lo bueno que es un buen trozo de bacalao Pues... Pues este es así Pero seguro que habrás probado Yo lo probaba de pequeñajo en casa Mi padre era muy aficionado al bacalao Y era bacalao crudo tal cual Claro, claro Pero crudo, ¿eh? O sea, quitar un poco la... No, 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 así, no, no, no Crudo, crudo, o sea, ensalado Quitarle la sal Hacer lascas pequeñitas Y echarla O bien se lo comía crudo Con habas tiernas Con habas tiernas Es que eso es de pecado Es que eso se ha pegado Eso se comía en la parte de Murcia, yo creo No sé qué parte Qué bueno Y con habas tiernas Abrir la... El haba Comer las habas Entonces, claro, eso está muy... Saladito, claro Con el ensalado Eso es una delicia ¿Soy yo? Y luego... Es que en Murcia se come mucho Y luego... Sí, ¿verdad? Eso yo recuerdo haberlo comido con mi padre de pequeñajo En la zona de Murcia Cuando vivíamos por ahí Y luego... Es como no sabe hacer dos cosas a la vez Otra parte... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Tienes razón Soy hombre, es verdad Por eso yo también Y otra de las cosas era... También así, desmenuzadillo Con un poquito de aceite Pero eso ya es más tierno Un poquito de aceite Y un poquito de pimento Sobra ¡Bum! Eso está lejos Solo faltaría un poquito de vino, nada más Alguna cosa así Pero por lo demás... Bueno, pues nada Simplemente es desmigar el vacarado Y eso lo vas a añadir a tu picada Eso es Vale Que ya está casi tal Con los ajos Eso va luego Este es el secreto, ¿no? No, ese es el secreto, ¿no? Que no lo vea Antonio porque... Le veo que está... ¿El ajo cortado ha sido gordo? Efectivamente Es el secreto Para que no se te queme, ¿eh? Espera que te vio Me ha quitado el cuchillo Antonio, para que no se te queme ¿Has visto, eh? Lo he notado, ¿eh? Se corta gordo para eso Venga, pues nada Vamos a decir Es que no se quema Vamos, ni a la brasa Ni a la camada esa Va, mira, mira Mira, George Mira al lado, vale Plátano Mi, cago en la mar Qué olores salen de ahí ¿Veis cómo se está cocinando el bacalao? Ahí le quedan dos minutos Nada, un minutito Y lo sacamos Pues venga Mientras esperamos ese minuto Y Antonio Jalabo va desmigando el bacalao Nosotros nos vamos ahora A la sección gastronómica Que tenemos cultural Vamos a mostrarnos hoy un libro Además hoy un libro De oro Porque vamos a hablar De grandes cocineros aragoneses Aragonesa El libro de oro De la cocina aragonesa Que salen amigos míos Muy buenos amigos Y salgo yo también Pues nada Vamos a la sección De los libros Y enseguida Volvemos aquí a la cocina A terminar nuestros platos ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? Sí ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor ¿Algo calentito? Que sea fresquito Pues no se hable más A la favorita Si lo que buscas es algo realmente bueno Visítanos Taberna Urbana La favorita Tu favorita ¿Qué paja? ¿Qué paja pues? ¿Qué paja pues? Que vas a hablar de un libro de Aragón De la cocina aragonesa Me quito el sombrero Una de las mejores cocinas que tenemos en España Libro de oro De la cocina aragonesa Una maravilla que ha hecho la editorial Almozara Miguel Ángel Vicente Mi amigo mío Editorial Almozara Con Juan Barbacil Un gastrónomo Crítico Llamémoslo Periodista De Aragón Que ha hecho muchísimo por la gastronomía Y muchísimo por los cocineros Y ha reunido Pues eso A 100 cocineros ¿Tantos hay? Sí Para hacer un libro En el que cada uno Se ha podido expresar libremente De su cocina De sus productos De su forma de actuar Se explica un poco Dónde trabajan Que Cuál es el personaje Que hay detrás de ese plato No sé Han hecho un libro Muy visual Muy bonito Se ha preocupado De viajar también Mucho por toda España Buscando esos cocineros Aragoneses Que hay Por ahí Cocinando y perdidos Y han hecho un libro Muy chulo Que se presentó Hace 4 o 5 meses Y nada Ya nos ha llegado Y es una maravilla 100 cocineros 100 cocineros Ya tienen 2200 Muy buena idea No, alguno más 130 cocineros 130 El libro de oro De la cocina aragonesa Prorrogado además Por el señor Capel El señor Capel El dueño del imperio Madrid Fusión Sí, porque es muy amigo De Juan Barbacil Yo sé que han colaborado Muchísimo En muchas cosas Y bueno Al final yo me imagino Que al hacer el libro Él Pues le habrá pedido Un poco El hacer este prórrogo Y ha accedido Muy gustosamente Predomina en toda la receta Supongo que con productos Típicos de la tierra aragones Sí, nosotros hicimos Una con cebolla de fuentes Pero hay mucha Con cebolla de aragones Estás aquí Y que ya te he localizado Yo Mírate ahí El dueño del arrabal De la raga Nosotros hicimos Una crema de cebolla de fuentes Con un melocotón de calante Una sardina ahumada Envuelta de lechuga de mar No sé Un plato muy de la jamada Pero con productos Productos aragoneses Nada Vinieron aquí Hicimos las fotos Estuvieron comiendo Lo pasamos genial La verdad que muy bien Y hay muchos amigos míos aquí Muchísimos Por ejemplo En la 106 Darío Está Darío bueno ¡Tan, tan, darío! Que hizo un terrasco Con migas a la pastora Un plato muy aragonés Pues bueno Darío hizo Hizo su receta Y Y participó en el libro Yo creo que también Ha contado con cocineros Súper experimentados Con cocineros también Algo más amateur Y el resultado es este Un libro que fíjate Las recetas Es que son súper chulas Y además sencillas O sea Dentro de Dentro de toda la complejidad Pues sí Puede ser Puede ser sencilla Pero vamos Que hay muchísimos amigos aquí Grandísimos cocineros Veteranos Jóvenes Cuando hablamos de sencillez Hablamos de que lo podemos hacer en casa Pero para nada Hablamos de sencillez De facilidad No Algunas podemos Son platos súper estudiados Súper elaborados Mira Antonio Ladoz Este fue mi profesor En la escuela de Topi Fíjate Está en la escuela de la Estrella de Topi Es que cuando viste el plato Digo Este plato lo he hecho yo Y se hizo una especa de acelga rellena De pollo de corral Pues qué pinta tiene Es un plato que hacíamos en la escuela Y Antonio Ladoz Ya está jubilado Fue mi profesor Y O sea este es un plato típico Ese es un plato muy típico de él Con el arroz de verduras Son platos que él hace mucho Pues vaya joya nos has traído hoy Pues un platazo Fíjate Madre mía Aquí moreno Con el cabrito Mira qué risotito Este chaval cocina súper bien Súper rico No sé Pues nada Ahora le hago cuatro fotos Para llevarme unas cuatro recetas Que he visto Y súper especiales De este libro de oro De la cocina aragonesa De la editorial Almozara La editorial Almozara Se lo están haciendo muy bien Están haciendo libros muy muy chulos Pues nada Desde aquí Nuestro sombrero quitado Por esta editorial Y nada Les animamos a que sigan haciendo Libros como este Vamos a darle al bacalao Venga vamos a darle al bacalao Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Dame el matino Camarero de vos Dame el matino Dame el matino Dame el matino Vamos a ver la pasta filo Le estamos ayudando mucho Antonio Los minutos que tú has dicho Exactamente Lo habéis hecho bien Espera Mientras lo saca Vamos a decir que Bueno ya lo habéis visto En un molde Le hemos dado Le ha dado aceite Y luego la pasta filo Creando como una especie de flor También ha salteado los pimientos con ajo No tiene ningún misterio Esto no tiene ningún misterio Una saltecita Unos pimientos de piquillo Cortadito en tiras Con los ajos Y aquí tenemos Si queréis más finos Aquí hay mucho cachondeo Porque dicen que los he hecho muy gordos Bueno Escucha Y ahí tenemos en la picada El bacalao que has desmigado Con la salsita de pimiento choricero Y un poquito de tomate Que has hecho tú Hiciste tú En el verano pasado Efectivamente De mi huerta Por eso Solamente con tomate De mi huerta De una huerta que me dejaron en silos Que saqué los tomates Con tomate Pues venga ¿Emplatamos? Vale Pues ya está Cuidado que quema No sé si sabes que eso quema Ya pero Ah que lo has querido hacer en el camado Lo has querido hacer también a la brasa No ahí tengo que decir Que como eso no lo controlo yo Antonio Que es un caballero Que aunque sabe Venga que no tenemos tiempo Hoy lo va a tener mal Es que este le va al palique Hoy lo va a tener mal Un momento ¿Qué vas a hacer ahí? Bueno Me da igual Ah Tanto pimiento para un plato No Tienes que echar tres o cuatro nada más Y eso es medio Venga vale Y querías un plato más grande Sí porque ¿Y cómo lo ibas a llamar? El desierto El desierto ¿Qué le aporta la pasta filo? Cuando lo Belleza al plato Antonio Ah pero no Belleza al plato Las cosas tienen que aportar sabor No No Esto en realidad no Es una forma de Bueno Sabor Con esto ha creído Con esto ha creído Ha creído Ha querido Crear las columnas Del claustro del monasterio de Silos Y ha querido hacer La elevación de la tierra al cielo Y eso que son las agujas de la catedral No no Muy bien Muy bien Simplemente Y los pimientos la tierra ¿Verdad? El trabajo de los monjes ¿Verdad? No eches tanto Que quedan Lo mucho es feo No 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 Es que no voy a Dejado que Se está viendo arriba No va a ser mucho Los ajitos van muy bien Para el jurado que le encanta Dicho que ahí En República Dominicana Se come mucho ajo Por eso voy a poner aquí Un ajito Y otro Esto lo limpiamos No le hagas caso Venga Esto está perfecto Esto lo limpi No Me hace falta un Tengo aquí un trapo Puedo pasar Ahí Muy bonito Mira que detalle Te ha quedado muy bonito Bueno Pues he aquí Yo pondría todavía Todavía pondría un poquito más Pero bueno Se puede verle Me voy a emplatar el de Antonio Si quieres el de Raval Y vas viendo He aquí la creación De Antonio Jarabo Bonito plato ha hecho Te toca Te toca Esa es la sopa de pibón Pimiento Nuestra sopa de pimiento Que sería como su ajuarriero Pero hecho sopa Le has dado la vuelta Claro Ajuarriero Esta temporada He estado muy sopero Me encanta La pasada era ravioli Todo eran ravioli Todo eran ravioli Y este año todo sopas Mira que color tiene Y fijaos que textura Ahora vamos a quitar Huele divinamente La hoja de plátano Que hemos hecho Tipo papillot Que te parece Es espectacular Tiene una pinta buenísima Fíjate el punto Oye se ha hecho Esto es perfecto Vamos a poner Nuestro bacalao Ahí Y la menta Que le va a dar un frescor Menta o hierbabuena Es menta Le vamos a poner Unos hojitos de menta Para que le den Color, sabor, aroma Y se toque canalla Oye pues dame una Y la pongo ya aquí Y este es mi plato Y aquí La creación De Antonio Raval Bueno pues ya tenemos aquí Las creaciones Y ya nuestro jurado Ella es Yasmín Preséntanos Pues ella es Yasmín Cabrera Es una Aparte de una belleza Que como la veis Es Trabaja Es de República Dominicana De Santo Domingo Y trabaja en una tele Sí Es el programa que estamos haciendo Y trabaja en una tele Es presentadora De una televisión Oye Es el internet Está ahí Hoy estás en la tele de España ¿Qué tal? Bueno muchas gracias Por la invitación Llegué hoy a España Y me la he pasado comiendo El día entero Espero que si pierdes Me sigas cocinando Sí porque hoy me gustó Porque aquí hay un conflicto No no Me gustó mucho lo que le hice hoy Lo que queremos es que seas Totalmente sincera Imparcial Imparcial Yo no soy muy experta en la cocina Pero tengo buen parado No bueno hombre En fin no ha querido decir eso Que tenemos tres minutos Le bajan del avión Y la ponen a currar Y encima Le he expulado Y le he dado de gober Yo estoy ya Bueno ¿Por qué plato? No ¿Quieres probar? Bueno Este me llama la atención ¿Cómo tiene que comer? El ajo está muy grande Sí es verdad Es lo que he dicho antes El ajo está grande Bien Cinco segundos ¿Cómo lo tiene que comer? Destrojando el plato Perfecto Porque realmente Bueno destrojar el plato O sea no hay que No hay que tener cuidado Con él Como si quieres No hay más pistas Bueno ahora no quiero que digas nada Simplemente recuerda Todos esos sabores Que estás metiendo ahora en la boca Y quiero que lo recuerdes No puedes dar pistas Ni hacer nada Nada No Nada ¿Vale? Ahora prueba el otro Luego te diré preguntas Y eso Ahora vamos a probar Y de Antonio ¿Qué se come? ¿Cómo? Con la puchara Tienes que coger bacalao Y sopa Perfecto Ahí rompe el bacalao Así Y con la sopita Comerlo Si luego necesitas probar más Para que te recuerde algún sabor Puedes comer lo que quieras Si con un trocito te vale Pues como tú quieras Si quieres probar más Prueba eh Tranquila Ya Vale Ahora quiero que me expliques un poquito ¿Qué te ha parecido? Antes de decirme quién gana ni no Por ejemplo Este que te recuerda Ahora que lo estás tomando Bueno Este nunca lo había probado No ni Antonio O sea Me encantó Perfecto A pesar de que Es un poquito picantín Para mi gusto Muy poco Para lo que estoy acostumbrada Lo hubiera hecho más Sí Pero está espectacular Me ha gustado No no Pero está espectacular Vale Este Este me parece más tradicional Más a lo que he probado Más a lo bruto Eso lo dijiste tú Más de artista No porque No 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 puedes decir nada No puedes decir nada Vale Pues ahora yo te voy a dar la pregunta Que es ¿Ha habido hack el chef O no ha habido hack el chef? Es decir ¿Gana Antonio O gana Arrabal? Arrabal Con jurado internacional ya ¿Por qué? Bravo, bravo Bravo, campeón Eso es un juego Es difícil de explicar No sé Bueno Sí me ha gustado más O sea Tenía mucho Como el aroma Los sabores Exóticos Diferentes No venía con hambre Porque ya había Ya había comido Sí Había comido bien ya Pues nada Que ha sido un placer Teneros tanto a vosotros Como al equipo Que te acompaña Sí No, dos minutos No, no Un medio Te quieres justificar Ahora Realmente No, no No, no Yo lo que sí He disfrutado No sé si lo dice todo el mundo Que seguro que sí Pero he disfrutado Como un enano Viviendo aquí Haciendo Este plato Con esta gente Y la verdad que es muy bien Me ha entretenido muchísimo Me ha pasado muy bien Y son unos cracks Y por supuesto Sin probarlo Sé que está mejor O sea Yo también Te habría votado Bueno Antonio Es un placer Te vete con nosotros Mucha suerte Seguro que te vemos En verano Ya he oído yo Cosas por poza De la sal Igual Llevas tu exposición A poza He oído Así que vamos a Sí A ver si Ya hablaremos de ello Bueno Ya hablaremos Yasmín Muchísimas gracias Y Antonio Ha sido de nuevo Un placer enorme Cocinar en tu casa Como siempre Y nos vemos la semana que viene Siempre Con el cuchillo Entre los dientes Chao pescao Adiós Bien Subtitulado por Jnkoil